Aventuras con los Krat ¡Woohoo! ¡Delfín es nariz de botella! Ustedes tomen la parte del hidrófono. Yo con el receptor programaré los sonidos. ¡A nadar! Enviando a Artrópodo. ¡Buena suerte, equipo Delfín! ¡A nadar! ¡Guau! ¡Hola! ¡Ah! ¿Grupo de delfines? Parece que este grupo tiene 14 delfines jóvenes y uno viejo. ¡Estos tienen cuatro años! Creo que hablan de nosotros, Chris. Sí, espero que digan cosas buenas. ¿Qué es lo que dicen? ¡Click, silbido, silbido, clic, clic! ¡Oh, eso no es bueno! ¿Ah, no? ¡No tengo idea! ¡Es idioma delfín, Chris! Muy bien, vamos a intentar esto. Escuchen, delfines, tenemos algo que decirles. Sacaremos un silbido de la base de datos y averiguaremos qué significa. ¿Cómo lo sabremos? Por su reacción. Aquí, bajo. ¡Cris, ya lo averiguaste! ¡No, aún no! Bueno, ese silbido seguro quiso decir algo. Sí, como, llevemos los de paseo hasta que terminen agotados. Oh, tal vez dijeron algo más simple, como, ¡vamos a jugar! Son de los animales más juguetones del mundo. ¿De acuerdo? Ya entendimos, ya entendimos. Ya sabemos qué significa. Sí, la palabra delfín para vamos a jugar es esta. ¡Martin! ¡Oh, oh! ¡Lo dijiste de nuevo! Mientras se divierten, meteremos los sonidos que conocemos en el super traje de delfín. Bien, ¿ves el orificio de la espiral delfín? Justo a un lado están las cuerdas. Vibran como la cuerda de una guitarra para hacer esos sonidos especiales. Tiene sentido. La vibración crea sonidos. Así que si incorporo esas estructuras al traje, podremos reproducir los sonidos especiales del delfín. ¡No, no, no, no! ¿Cuántos silbidos especiales hacen los delfines? ¡Cientos! ¡Al menos! ¡Gracias! De acuerdo, ustedes ganan. En verdad son los animales más juguetones que jamás hayamos conocido. Sí, hasta los delfines adultos juegan. Uno de los animales en el mundo que sigue jugando en su etapa adulta. Silbido y click. ¡Ja, ja! Así voy a llamarlos. Tú eres silbido y tú eres click. Espera un segundo. Volveré a reproducirlo. ¡Increíble! ¡Martín! ¡Ellos ya tienen nombres! ¡Ese silbido es su nombre! ¡Ah, cierto! ¡Los delfines tienen nombres! Silbidos personales especiales que son sus nombres de delfín. ¿Este es tu nombre click? ¡Sí! 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 ¡Estupendo! ¡Gris! ¡Necesitamos nombres de delfín! ¡Sí! Yo seré... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No creo que pueda decirlo. Debe ser por tu acento de jersey. Pronúncialo en idioma de delfín. Bien. ¿Qué tal esto? ¡Ese es mi nombre! ¡Martín en idioma delfín! Y yo seré... ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¡Estamos hablando con delfines! ¡Aviva! ¡Cocky! ¡Nos hicimos amigos de los delfines! ¡Funciona mejor de lo que pensé! Sigan así, chicos. Ya subí todas las palabras y significados a la base de datos del idioma delfín. ¡No olviden nuestros nombres! Y... ¡Los tengo! Creo que encontraron a unos amiguitos que podrán ayudarnos. ¡Sí! Los delfines se hacen amigos para toda la vida. Silbido y Click sin duda son los mejores amigos. ¡Ahora sí! ¡Nos! ¡Suscríbete! ¡Gracias!